Y bueno gente, ahora vamos a ir al video, se trata de yendo a las 6000 copas en una cuenta nivel 11 gente Como lo dejamos en el video anterior gente, vamos a comenzar a rankear Así que sin nada más, ya estamos comenzando las partidas gente Comenzamos con Megasbirro desde atrás, tiene mago Ok, nosotros también respondemos con un mago y tenemos un Megasbirro en la cancha Seguramente tenga mega caballero gente, tiene chispitas Ok, necesito un hielo rápidamente Ok, creo que va a ser así Creo que va a ser así Y vamos a sumar algo de daño gente, bien, bien Ok No quiero gastar la bola de nieve porque me quedaría muy bajo en elixir Y tiene todo al 14 gente, esta partida va a estar muy difícil Y vamos perdiendo por mucho daño así que esperemos Bueno esa Valkyria Ayudó a tanquear Vamos a empezar con un mago Ya hice todo lo posible gente, para que no pegue y no pegue Es que la torre es nivel 11 gente Entonces, bueno por eso el mamado también se defiende Voy a meter un Megasbirro para que ayude No me digas que tengo que meter congelación gente, si no me tumbo la torre Ay Dios mía, andamos muy bajos en elixir gente Y ahorita él me va a defender muy fácil Uno es a Valkyria Estuvo de más, al mi parecer de otro Bien Creo que no va a ser falta defenderlo, si No, creo que con uno de elixir la ha de eso Nos defendemos Ay, esa caja toda mala gente Me puse nervioso, vamos a usar Megasbirro No debería de pasar Bien Ok Esta caja fue bastante mala Y ahora me puse a sacar a mi bobo Venga Tenemos que remontarle tan siquiera ¿Qué tiene mago? Creo que tiene ¿Te pones o qué hielo? Gracias Vamos a poner una caja del mamado Bien, tumbamos torre Y creo que esto también es torre Va a lanzar bola de fuego, pero no me importa Y el Megasbirro se encarga gente Ok, tengo hielo Así que lo voy a ciclar para que no pase nada Eh compas Y esos elotes no pasan por nada del mundo Primera partida Bastante ganada Y bien Eso, vamos rankeando Primera partida Ganada, se pone nervioso con el mago de hielo No pasa nada Así que estamos bien Vamos por otra partida Gente, mi objetivo es llegar A las 8800 Gente Ay, para que quédense Lo voy en la primera partida Así que vamos A la segunda Esperamos que no demore mucho En estas copas Te encuentro rival Como en 3 segundos Así que no pasa nada Vamos a empezar con espíritu ¿Qué pasa? Ah, ok Dio como un Un lagazo Seguramente tenga ballesta o noble gente Pero pues Como en estos En estas copas No sabemos que masos Tienen Los rivales Aquí Que Que maña No quería que pasar eso gente Quería que le diera la caja Y luego Y luego eso Aunque al parecer Tiene cartas niveles 11 Que me sorprende Porque Aunque no lo crean Aunque no lo crean Aquí ya sale pura gente De nivel 14 Con sus cartas De torre no Pero de sus cartas Sale puro Si no tienen los niveles 14 No la vas a armar gente Entonces me sorprende Que Que alguien tenga Cartas niveles 12 Y no lo bajamos Ok Vamos a Tengo que ciclar espíritu Para tener otra vez la caja Y sentirme un poco seguro Ok Tiene mega caballero Ok Creo que voy a usar un hielo Porque seguramente Meta infernal Y mega caballero Que es lo mas probable Eh Tengo que meter Infernal No debe de matar A mi mega esbirro Ok Bien Es que también sus cartas Tiene cartas Un poco humildes Así que Pues Se me hizo muy fácil Defenderle Creo que voy a Gastar leñador Y un globo Gente Vámonos Aquí no le tenemos miedo A nada Venga Usamos mega esbirro Para defendernos Y se pega al menos Una vez o dos veces Pega dos veces Bien Y tumbamos Torre Gente Agua es que porque viene El contraataque Pero creo que no puede Hacer mucho Vamos a poner Caja del forzudo Y tenemos Mega esbirro Para desviar Si es un mega caballero Ok Creo que voy a ignorar La derecha Gente Y nos vamos a ir Con todo A la otra línea Vámonos Con todo Gente Ya se fue sumado Vámonos Con todo Tengo ganas De irme con todo Pero no Gente Por si acaso Ahí Bien Y creo que Por mañoso Gente Se me complica No, no No, compa Creo que no La tumba Me desbirro A su chamba Ay Casi La tumba Para querer Más copas De las que ya había Gente Leñador Casi Casi Pero nos la terminamos Llevando La queríamos hacer De emoción La tenía muy controlada Pero al último Como que se quiso Se quiso Hacer más Complicada La partida Gente Creo que me voy a echar Unas dos más Y conseguiríamos Llegar a las 7000 Ah no A las 5800 Perdón Gente Vamos a empezar Con Mi desbirro Gente Desde atrás Lo ponemos En medio Porque si pone Ok Empieza Con mosquetera Nosotros Con un mago No sé Si tenga Montapuerco Pero creo que Como les digo Acá Los mazos No tienen Noble Y así Lo vamos a hacer Porque la verdad No quiero Asumir Nada De daño Vamos a poner Este espíritu Para no gastar Un hielo O algo Y tenga que Gastarse Algo más Creo que Creo que Nos va a tumbar La torre Y hubiese Metido Un Bueno Quedamos Casi igual Gente Quedamos Casi igual Solamente Que él Me dañó Un poco Más La torre Es como Un noble Con príncipe Yo nunca había Visto Esa combinación Es Un mazo Raro De las 5000 Copas Gente Y vamos A ver Con qué Defiende Ese mago Lo defiende Con príncipe Oscuro Yo creo Que aquí Va a ir El leñador Tenía pensado Que le pegaran Las dos Torres Pero pues No Y ese leñador Muere Y no sirve De nada Ok 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 Yo creo Que voy A meter Una caja Más atrás Por si Mete Un Noble Tenga Chance De Ok Ahí Bien Creo que voy A meter Un leñador También Porque Es que Ay Es que Mete Muy buena Muy buena Presión Y Predict De No No gente Esto está muy Difícil Esto lo tengo Muy difícil Porque Porque Sus cartas Son de Mucho Daño Y yo no Tengo Como cartas Pequeñas Entonces me La complica Mucho Y mis Cartas son Muy humildes Entonces pues No se puede Hacer mucho No se pueden Hacer maravillas Y creo Creo que Está todo Al 14 Entonces pues No No se puede Yo casi Estoy maxiado Pero no tanto Lo desviamos Ponemos De hielo Y como ven Gente Es muy complicado Pasar Tal vez Hubiese Tirado Más Globos Tal vez Era la Salvación Pero No se A ver Vamos a Me tengo Hielo Hielo Me desvirro Haciendo Lo suyo No gente Esta vez Es partida Creo que La pude Haber ganado Metiéndole Un hielo Al No Hacia noble No gente Esta partida La perdimos Porque El rival Estaba Full Chitado Y Tenía Cartas Que hacían Daño Fuerte Por área Hacían Mucho Daño Y yo No tenía Tropas Pequeñas Como Esqueletos O tuentes Esta es La última Partida Gente Y Veremos Esta es La última Partida Y Ya Pues Ahí Muere Gente Tal vez Mañana Como no Como perdimos Hoy mucho Tal vez Mañana Suba Otra vez Intentando Llegando A las 6000 Copas Y Mañana Puede que Haga un Video De 20 Minutos Y lo Consiga Porque También No Estoy Como Muy Enfocado En Llegar No Pasa Nada Si No Llego Gente Quiero que La serie Ya sea Un poquito Más Larguita Que la Disfrutemos Entre Todos Y la Pasemos Empieza Con Valkiria Ok Yo Creo Que Voy a Empezar Con Caja Del Forzudo No Leñador Gente Quiero Proteger A Mi Mago Vamos A Empezar Con Leñador Y Sirve Que Meta Un Globo Si Tiene Cohete Bailo Gente Es Ese Mago Se Encarga De Hacer Mucho Daño Creo Que No La Llevamos Ya Si No Defiende Ese Espíritu No La Llevamos Ya Que Lo Defiende A Ver Vamos A Usar Un Mago Ya Dejate Querer Compá Y Gente Buena Partida Se Fue De Todo Lado Derecho Y Pues Hasta Aquí Lo De Llegar Un Poquito Más Lejos Acá No Fue Un Poco Mal Pero No Pasa Nada Si Es La D Nos Vemos En Un Próximo Video Bye